Estás allí en segunda de Timoteo capítulo 1 pues quiero empezar hablándote de un hombre del que muy poco se habla pero que va a ser para nosotros en esta mañana un ejemplo aunque no está ahí el mensaje pero vamos a empezar hablando de él en segunda de Timoteo Pablo escribe su última epístola ya está en la cárcel como ustedes saben Nerón fue un emperador terrible dicen que como muchacho en sus primeros años como emperador no hubo otro mejor pero perdió el sano juicio yo creo que directamente cayó en una posesión demoníaca empezó a tener desconfianza de todo el mundo que le rodeaba hizo cosas que no son para mencionar desde un lugar como este barbaridades entre ellas prender fuego a Roma y como el pueblo se levantó en su contra él culpó a los cristianos de revolucionarios culpó a los cristianos de aquel incendio y bajo el reinado de Nerón entre los años 64 y 68 se produjo la primera oleada de persecución y una de las más atroces a los cristianos en Roma por ejemplo se les crucificaba y se les prendía fuego para que fuesen antorchas humanas en la noche se les vestía de pieles de animales y se les entregaba a las fieras para que los devoraran sufrieron muchísimo el mismo Nerón él fue el que dio el edicto el mandato de que decapitaran al apóstol Pablo y desde la cárcel y previo a este martirio escribe segunda de Timoteo le da sus palabras finales a su hijo amado Timoteo y leemos en segunda de Timoteo 1.15 dice ya sabes esto que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda entre los cuales están figelo y ermógenes conceda el señor misericordia a la casa de Onesíforo porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas antes bien cuando estuvo en Roma me buscó con afán y me halló que el señor le conceda hallar misericordia del señor en aquel día además los servicios que prestó en Éfeso tú lo sabes mejor tú pues hijo mío fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos eso encarga hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado y hasta ahí vamos a leer Pablo reconoce hermanos y si siguen leyendo la carta de segunda de Timoteo van a ver que algunos le abandonaron, desertaron o se convirtieron directamente en enemigos estar al lado de Pablo en estos momentos era jugarse la vida él era un preso debido a su predicación debido a la buena profesión que hizo delante de los reyes romanos el pueblo de Israel y delante de todos los hombres el apóstol Pablo por su ministerio fue encarcelado luego fue liberado pero en esta segunda vez que le encarcelaron ya directamente como hemos dicho antes fue al martirio estar cerca de él por lo tanto era declararse también cristiano y era jugarse la vida que se podía acusar a esa persona de ser un conspirador de ser un secesionista de ser uno de los colaboradores de Pablo y que corriese por lo tanto la persona igual suerte así que en estos juicios finales la verdad es que el apóstol está solito en determinados momentos pero nos llama la atención este hombre Onesíforo Onesíforo había servido junto a Pablo en Éfeso como colaborador, como un ayudante pero no solamente eso además de que él junto con su familia juntamente con su casa fueron de ayuda para el ministerio de Pablo cuando se entera de que está en Roma y de que hay una sentencia de muerte contra aquel ilustre apóstol Onesíforo se va a Roma se mete en la boca del lobo porque ya Nerón estaba como digo haciendo de las suyas estamos en los albores de la primera oleada de persecución con lo cual cualquiera que se declarase cristiano y se alineara con los hombres de Dios corría peligro pues Onesíforo se mete en Roma donde está el mismo emperador Nerón y busca al apóstol se va donde la guardia se va donde los soldados romanos y dice busco a Saulo de Tarso a Pablo de Tarso quiero estar a su lado permítame verle como osas Onesíforo como osas tu hombre buscar la compañía quererte llegar a un criminal que crimen ha cometido ese hombre bueno él es un revolucionario habla de un tal Jesús y merece la cárcel y no solamente la cárcel sino que está juzgado para sentencia de muerte tiene sobre sí sentencia de muerte acaso eres tú también cristiano Yonesíforo no negó si yo también soy cristiano pero yo soy un colaborador yo soy un servidor de Pablo déjenme verle déjenme darle ánimos déjenme estar a su lado en este momento tan difícil pónganse en el lugar de Onesíforo perfectamente los soldados romanos podían haber dicho claro que le vas a ver por supuesto es que tú vas a la cárcel con él las mismas cadenas de él van a ser tus cadenas Onesíforo halló gracia y por un puro milagro no tengo otra explicación le concedieron ver al apóstol Pablo aquí hemos leído que no se avergonzó de las cadenas de este siervo de Dios y fue le dio ánimo pasó un tiempo al lado de Pablo en el primer encarcelamiento de Pablo fue un encarcelamiento donde tenía una libertad de moverse estaba bajo la custodia de soldados romanos pero le dejaban moverse predicar recibir visitas mandar escritos en este segundo encarcelamiento ya no ya estuvo en un lugar mucho peor yo he estado allí en Roma y se cree que estuvo en la cárcel Mamertina directamente un agujero en la tierra un lugar detestable hermanos donde donde ahí bajaban a ese lugar más más profundo los desperdicios los desechos del resto de los presos y allí probablemente que estuvo el apóstol Pablo esperando la sentencia esperando el momento de ser decapitado Onesíforo le llevó ánimo Onesíforo no se avergonzó de las cadenas él estuvo dispuesto se jugó la vida con tal de estar al lado de este hombre de Dios en un momento tan difícil la historia nos cuenta que salvó la vida y después se fue a servirle al Señor como pastor en colofón en coronia y por último en el esponto Onesíforo en el esponto tenía un colaborador se llamaba Porfirio ya Pablo había sido decapitado y allí directamente arde Roma Nerón le prende fuego a Roma culpan a los cristianos y se levanta esa persecución bárbara la orden de matar a los cristianos llega a el esponto donde era pastor Onesíforo en este momento estamos en el año entre el 64 y el 68 después de Cristo Adriano era el gobernador romano en esta ciudad llamada el esponto así que los cabecillas de los cristianos que eran Onesíforo y Porfirio son apresados les golpean hasta la sangre para que nieguen a Cristo y dejen de predicar a Cristo les azotan hasta dejarles inconscientes para que Onesíforo y el resto nieguen su fe pero estaban así como Pablo entregados por completo así como estos cristianos del primer siglo eran soldados verdaderos dispuestos a sufrir penalidades dispuestos a cualquier cosa con tal de llevar el evangelio no iban a negar a Jesucristo y viendo la determinación de Onesíforo y de Porfirio los ataron a ambos a caballos salvajes soltaron a los caballos dándoles con varas para producir la rabia de los caballos y aquellos hombres murieron pues imagínense dejando su piel y su sangre en el camino arrastrados por esos caballos salvajes porque de esa forma actuaban los romanos despiadados Onesíforo es puesto como un ejemplo y la historia nos muestra que lejos de volverse un cobarde lejos de recular lejos de quedarse en una zona de comodidad de confort o conservadora después de que Pablo fallece las cadenas de Pablo y el martirio de Pablo le dieron a muchos cristianos con más valentía para seguir predicando para también jugarse la vida por Cristo Jesús y entre ellos está Onesíforo que fue un pastor que llevó la palabra de Dios a estos lugares y que ahora está en el cielo con honra porque murió por causa de Cristo Jesús el apóstol Pablo en este contexto le dice a su hijo amado Timoteo versículo 3 sufre del capítulo 2 segunda de Timoteo 2 3 sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús saben que la reina en la reina valera antigua en el verso 4 dice lo siguiente ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida diaria para agradar al que lo recluto estoy leyendo en el verso 4 ningún soldado en servicio activo se enreda en la reina valera antigua es se embaraza en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo recluto como soldado y en el versículo 3 me gusta como lo dice en la versión Dios habla hoy toma parte toma tu parte dile al que está a tu lado toma tu parte pero en que tenemos que tomar parte miren ustedes toma tu parte en los sufrimientos de Cristo Jesús y la palabra sufrimientos también equivale a trabajos penalidades fatigas o persecución por eso en el versículo 1 le dice Pablo a Timoteo tú pues hijo mío ante este panorama de persecuciones y de cadenas y de muerte fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús sufre penalidades conmigo o toma tu parte en los sufrimientos de Cristo Jesús saben que cada uno de nosotros somos soldados y hemos sido reclutados directamente por Cristo Jesús hemos sido reclutados por la gracia de Dios por la elección el Señor pensó en ti y de entre muchos familiares y entre muchos ciudadanos entre muchos vecinos te reclutó te llamó con un llamamiento santo para que seas su hijo y no solamente su hijo eres su soldado quiero preguntar cuántos soldados de Cristo Jesús y estamos en una guerra espiritual Pablo lo tenía clarísimo Timoteo también que se lo digan a Onesíforo que lo que tuvo fue una batalla una milicia donde incluso perdían la vida nuestros hermanos pero ellos estaban dispuestos a tomar su parte en los sufrimientos de Cristo Jesús Cristo sufrió padeció y al final venció es nuestro comandante en jefe es nuestro capitán todo el que es reclutado que no espere un spa espiritual que no espere un camino fácil que no espere una milicia de teoría de teoría y teoría que no espere estar en la reserva no mis hermanos desde el momento que nos convertimos nos ponemos en el servicio activo en acción entramos a la guerra que se está librando desde hace milenios pero que llega a sus momentos finales que está llegando a los desenlaces más importantes de la historia y por lo tanto para nosotros también hay una parte que nos toca en los sufrimientos de Cristo Jesús yo sé que esto no es de mucho aleluya yo sé que esto no emociona tanto como decir oh tú tienes una parte en la herencia tú tienes una parte en el reino hay un trono a la diesta del padre preparado para ti hay una corona que te aguarda todo ello es verdad pero a nosotros se nos ha concedido por amor de Cristo no solamente creer en Él también padecer por causa de Él si somos herederos de todo lo que es su herencia eterna y celestial también heredamos una parte en sus padecimientos hay batalla hay guerra y por eso le dice el apóstol a Timoteo toma tu parte también para ti yo ya estoy que me voy yo ya estoy terminando mi carrera tú sigues Timoteo y vas a tener que pasar trabajos día conmigo trabajos día conmigo penalidades día conmigo persecuciones esa es tu parte pero no te avergüences de mí ni te avergüences del Señor Jesucristo no te avergüences del Evangelio el Evangelio es poder de Dios para salvación y le dice ninguno se puede embarazar ninguno usted por un momento imagínese a un soldado de 8 meses yo sé que los hombres no se pueden embarazar pero imagínese por un momento un soldado que estuviese embarazado que estuviese pesado no, no, no a las embarazadas llega un momento que se les da de baja para que cuiden su embarazo tengan a su bebé cuiden a su bebé verdad y no pueden estar en activo como les gustaría imagínense soldados embarazados pesados que no se pueden desenvolver no son aptos para esta milicia para esta batalla por eso dice Pablo a Timoteo y nos dice el Señor a nosotros ningún soldado en servicio activo aquí no hay nadie en el paro espiritualmente hablando ni en la reserva todos hemos sido reclutados y todos tenemos que darnos a esta tarea mis hermanos de servirle a Dios de predicar su Evangelio de llevar la luz de Cristo a este mundo de ser la iglesia que sal de la tierra amén y no podemos dice enredarnos en los negocios de la vida diaria porque no vamos a agradar al que no podemos embarazarnos y que de alguna manera estemos pesados estemos fuera de juego más bien tenemos que estar entrenados tenemos que ser un ejército de Dios usted sabe que uno de los nombres del Señor es Jehová Sabaot Jehová Sabaot significa el Dios de los ejércitos de Israel Dios se dio a conocer así el Dios de los ejércitos de Israel desde el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento Él tiene su ejército y nosotros somos su ejército y hoy Dios nos habla como ejército nosotros somos ahora los valientes de David y si quieres ponerle un título a este mensaje nosotros somos ahora los valientes de David ponle ese título los valientes de David nosotros somos ahora mire Onesíforo él era un valiente Pablo Timoteo eran parte de los valientes de David pero por qué los valientes de David Juan Carlos bueno ven conmigo si eres tan amable a primera de crónicas primera de crónicas capítulo 12 es bueno que sepas que la figura de David es una figura profética mesiánica Jesús se ha sentado sobre el trono de David y se da a conocer así en Apocalipsis por ejemplo no lo busque pero yo se lo voy a leer en Apocalipsis 22 16 dice Jesús yo soy la raíz y la descendencia de David el lucero resplandeciente de la mañana también en Apocalipsis en el capítulo 5 versículo 5 dice no llores mira el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos David es un personaje que en mucho de lo que escribe y en mucho de su vida apunta al Mesías y algunas de las profecías de Israel diciendo te volveré a levantar un pastor volveré a levantar a mi siervo David con el que hice un pacto eterno a quien se está refiriendo a una reencarnación de David no por supuesto David está en el cielo ya en la presencia de Dios obteniendo su galardón su recompensa está refiriéndose al que iba a salir de sus lomos al descendiente la raíz que brotaría del tronco dice ahí la raíz de David Cristo es un rey el rey de los reyes y el señor de los señores que se ha sentado se ha sentado en el trono de David y las promesas hechas a David se hacen fieles se hacen firmes para la posteridad en la persona de Jesucristo así que si David él fue miren ustedes rey sacerdote y profeta es una figura estupenda en el antiguo testamento para que veamos a Jesús nuestro rey nuestro sumo sacerdote y el profeta de los profetas lo pueden ver mis hermanos en los días de David se formó un ejército excepcional no hay algo así en toda la historia de Israel como en los días de David pero ahora en el tiempo presente nosotros somos el ejército de David nosotros somos el ejército de Jesucristo nosotros somos los valientes de David dile al que está a tu lado que sepas que eres de los valientes de David y tú dirás valiente si veo una cucaracha y salto valiente pero Juan Carlos yo no sé si yo haría lo que Pablo o si se levanta un Nerón saldría por patas yo no sé si sería capaz como Nesíforo de soportar los azotes y los golpes y una muerte así yo no sé si podría soportar lo que nuestros hermanos están soportando en Irak o en Siria o en Corea del Norte déjame decirte algo que es una buena noticia no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino un espíritu de poder amor y dominio propio ahora en la construcción de la frase si estamos comparando lo normal es que dijera no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino que nos ha dado un espíritu de vale ¿están conmigo si o no? vamos otra vez no nos ha dado Dios lo contrario esto es antónimo sinónimo y antónimo ¿vale? no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino un espíritu de lo contrario de cobardía es pero aposta inspirado por el espíritu santo Pablo no pone no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de y no pone valentía pone un espíritu de poder amor y dominio propio ¿saben por qué? porque esas tres cosas juntas definen nuestra valentía hemos recibido un espíritu de poder pero no es un espíritu de poder en el sentido de un poder sin control de un poder como cuando iban los hijos de Boanerges los hijos del trueno le dicen a Jesús Señor Jesús que baje el fuego del cielo y consuma a estos samaritanos que no nos dejan pasar y Jesús dice esperados un momento que bueno que tenéis fe que bueno que ya sabéis que el poder de Dios es real para hacer muchas cosas pero el hijo del hombre no ha venido a juzgar el hijo del hombre ha venido a salvar las almas no sabéis de qué espíritu sois la valentía que yo doy no es para destruir es para construir entonces Dios no solo nos ha dado un espíritu de poder sino que nos ha dado también un espíritu de amor y de dominio propio que es el gobierno de Dios sobre nuestra vida y esas tres cosas juntas son nuestro ADN ok quizás en la carne tú y yo somos miedosos somos cobardes a lo mejor hay alguien aquí que humanamente hablando es más echado para adelante es más machote o es una mujer de carácter y hay otros que somos más apocados pero eso es en la carne todos en el espíritu hemos recibido valentía es más le digo algo estos hombres de Dios si hicieron lo que hicieron es porque estaban llenos del espíritu santo y los mártires del tiempo moderno hay una gracia que opera sobre ellos solo es que tú le des tu corazón a Jesucristo en los momentos difíciles te ayudará su espíritu va a reposar sobre ti para que puedas dar testimonio como Cristo dio testimonio ante Pilatos que tú puedas dar testimonio y no negar a Cristo no confiamos ya en la carne no nos apoyamos ya en la carne porque en la carne quien puede servirle a Dios pero en el espíritu somos los valientes diga conmigo y en el espíritu yo soy un valiente ya no tengo espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio estamos equipados dale un aplauso claro que sí estamos equipados para servirle al Señor amén tenemos que descubrir este potencial que es el hombre nuevo la mujer nueva que es la vida de Dios en ti nuestro Señor no tenía miedo era valiente solo tenía temor del Padre pero un temor reverente así también nosotros lo único que tiene que embargarnos es el temor de Dios pero en las cosas de aquí de la vida en nuestra milicia Dios nos ha dado valentía ¿por qué? porque desde que nos convertimos entramos a una guerra donde necesitamos poder amor y dominio propio ¿sabe usted que el soldado tiene que ser muy disciplinado? tiene que tener gobierno de sí mismo dominio propio ¿sabe usted que el soldado tiene que tener fuerza? poder y en esta batalla que nosotros libramos necesitamos amor que es la fuerza más poderosa de todas hablaba yo en esta semana con con personas dañadas por la religión y que me decían oh que bien predicaban nuestros pastores y que que dones que tenían pero en el momento que surgió un conflicto y que nosotros éramos recién convertidos se enfadaron y salió un carácter salió una ira salió una agresividad que nos alejó de la iglesia que nos hirió y yo como ministro les pedía perdón y les decía verdaderamente a veces le servimos al Señor tenemos dones tenemos incluso revelación de la Biblia pero no estamos en el Espíritu de Dios no estamos haciendo las cosas en el sentir de Cristo Jesús el conocimiento envanece pero el amor edifica y sin amor todo lo que hagamos no sirve para nada lea 1 Corintios 13 címbalo que retiñe metal que resuena oh pero si estamos llenos de amor de poder y de dominio propio Dios nos llama vencedores denle un aplauso al Señor aleluya amén miren en 1 Corintios en 1 Corintios quiero decir capítulo 12 versículo 22 este capítulo en mi Biblia viene con el encabezamiento el ejército de David y en el verso 22 dice miren porque día tras día primera de crónicas 12 22 si está ahí en la iglesia denme un amén porque día tras día se pasaban hombres hombres a David para ayudarlo primera de crónicas 12 22 porque día tras día se pasaban hombres a David para ayudarlo hasta que hubo un gran ejército como un ejército de Dios escuche escuche usted y yo sabemos que David empezó en la cueva de Adulam con unos pocos que se le unieron y que comenzó un caminar muy complicado un proceso donde Dios fue tratando con el mismo David y con aquellos hombres que se convirtieron después en los valientes de David pero David poco a poco se le iba uniendo gente y se formó el ejército de David pero dice de este ejército lo que no dice en otro lugar de la Biblia que era como un ejército de Dios y aquí en este capítulo luego te invito a que lo leas tranquilamente en este capítulo 12 primera de crónica usted puede ver los ingredientes que tiene un ejército de Dios porque nosotros ahora somos verdaderamente el ejército de Dios los valientes de David siendo nuestro David el Señor Jesucristo y siendo nosotros valientes por la gracia de Dios por el hombre nuevo pero nosotros somos el ejército de Dios que había en este ejército miren había cantidad pero había calidad las dos cosas y esto es muy importante porque podemos ser muchos pero no machos no es broma podemos ser muchos pero ser como hordas ser muchos pero no representar bien al Señor en un estadio de fútbol una hinchada histérica son muchos pero para nada son el ejército de Dios hay religiones ideologías filosofías que arrastran a multitudes y que no son el ejército de Dios y son muchos pero no pueden representar el cielo este ejército no solamente tenía cantidad se fue sumando gente y no porque David iba haciendo ese trabajo que hizo Absalón ¿os acordáis cuando Absalón se paró en la puerta y ganaba el corazón de la gente adulándoles con palabras prometiéndoles cosas le decía Absalón a la gente Absalón era hijo de David pero se rebeló contra su padre y le decía a la gente mi padre no te va a juzgar bien yo si te voy a juzgar bien si yo fuera rey las cosas serían de otro modo te beneficiarían mucho más y así adulaba engatusaba compraba la amistad de la gente y entonces Absalón poco a poco hizo un ejército claro que hizo un ejército pero no era el ejército de Dios de hecho después David con menos hombres acabó venciendo a su hijo Absalón en este ejército de David se iba sumando gente porque había un movimiento espiritual había algo espiritual que estaba sucediendo emergía en Israel un hombre que era un líder conforme al corazón de Dios exactamente así es nuestro Señor Jesucristo grandes estrategas y grandes hombres en la historia como el mismo Napoleón tuvieron que reconocer que con su carisma por la fuerza con imposición ellos no habían conquistado nada y en cambio Jesucristo con amor Jesucristo con ejemplo Jesucristo con su vida perfecta ha conquistado millones de corazones a lo largo de todos los tiempos y le seguimos a él aleluya amén él es nuestro capitán nuestro rey ahora miren ustedes había calidad en este ejército no solamente Dios añadía gente 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 que se sumaba pero que gente versículo 1 y estos son los que vinieron a David en ciclá mientras aún se ocultaba por causa de Saúl y dijo decís eran de los hombres valientes que le ayudaron en la guerra día conmigo valientes verso 2 estaban armados con arcos y usaban tanto la mano derecha como la izquierda día conmigo polifacéticos versículo 8 también de los de Gath se pasaron a David en la fortaleza en el desierto hombres fuertes y valientes entrenados para la guerra día conmigo entrenados fuertes diestros dice aquí miren dice aquí estoy en el 8 diestros con el escudo y la lanza cuyos rostros eran como rostros de leones como rostros de leones ahí tú no veías a gente cualquiera esa gente tenía un rostro de león que quiere decir que eran barbudos no que eran determinados que eran gente seria que eran gente noble cuyos rostros eran como rostros de leones y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes os acordáis que os hablaba como dice en la reina valera antigua ninguno que se enreda digo ninguno que ninguno que reclutado como soldado se embaraza estos no estaban embarazados estos no estaban pesados sino que dice que eran como leones pero ligeros como gacelas versículo 14 de los hijos de Gath estos fueron capitanes del ejército el menor valía por cien y el mayor por mil versículo 21 ellos ayudaron a David contra la banda de merodeadores pues todos eran hombres fuertes y valientes y fueron capitanes en el ejército verso 23 y estos son los números de los escuadrones equipados equipados para la guerra que vinieron a David en Hebrón 25 de los hijos de Simeón hombres fuertes y valientes para la guerra 28 también Sadoc joven fuerte y valiente 30 de los hijos de Efraín 20 mil 800 hombres fuertes y valientes famosos en sus casas paternas 32 de los de Isaacar expertos en discernir los tiempos con conocimiento de lo que Israel debía hacer sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes de Zabulón había 50 mil que salieron con el ejército que podían ponerse en orden de batalla me gusta esto podían ponerse en orden de batalla estaban listos querían y podían que podían ponerse en orden de batalla con toda clase de armas de guerra y que ayudaron a David sin doblez de corazón en fin léalo luego tranquilamente 1 de crónicas 12 el ejército de David era como un ejército de Dios ahora traslade esto a nosotros a nuestros días no solamente se trata de que seamos muchos de que haya cantidad eso es importantísimo Dios tiene que añadir y reclutar y seguir llamando a más y más personas para esta guerra de los últimos tiempos de llenar la tierra del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar que seamos muchos los que estamos del lado de David los que estamos del lado de nuestro Señor Jesucristo ya queremos dejar la religión ya queremos dejar el reino de los hombres ya queremos dejar cualquier cosa vana de esta vida nos recluta el Dios altísimo eso es un honor muy grande que más y más personas entiendan que privilegio es que nos haya llamado el Dios altísimo pero además de cantidad necesitamos calidad ¿necesitamos qué? calidad y Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse Dios no es un cualquiera Dios no es uno que hace ejércitos llenos de los que pagas para que te sirvan como se llama eso mercenarios ni piratas ni soldados de pacotilla no 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 Dios es el Dios de los escuadrones de Israel sus ángeles se cuentan por miríadas y se rebelan con carros de fuego caballos de fuego sus ángeles son ministros de fuego el ejército que le está formando en la tierra ha de tener su dignidad le tiene que representar a él tiene que parecerse a un ejército de Dios como con cantidad pero también con calidad gente valiente noble santa entregada lista para la guerra no engordados somnolientos gandules desordenados perezoso malos esposos malas esposas malos trabajadores gente sin palabra gente con doblez de corazón con doble vida gente que decepciona a otros que no es válida para trabajo que no es válida para nada no ese no es el ejército que representa a Dios eso es un club religioso eso es un lugar donde hace falta que Dios meta mucho la mano Dios nos ha dado su naturaleza su espíritu hermano lo que quiero decir es que el Señor nos trae aquí para entrenarnos y para que no seamos esa clase de pueblo sino que seamos un pueblo con su calidad y va trabajando entrenándonos y preparándonos por eso venimos a la iglesia Dios quiere que seamos excelentes en los estudios excelentes en los trabajos buenos allí donde Dios nos ponga buenos educadores buenos padres gente de palabra decidida que nuestro si sea así que nuestro no sea no leales amorosos que denunciemos lo malo que digamos no al pecado que amemos el bien que pensemos en todo lo bueno lo que es digno de alabanza lo justo lo puro si somos discípulos de Cristo tenemos que ser como nuestro maestro el varón perfecto con que rectitud el justo el santo de Dios pero eso no quiere decir que él estaba por ahí en un apartado recluido allí como un ermitaño una especie de místico una especie de azeta no Jesús fue vecino amigo hermano mayor carpintero trabajador y cuando llegó el tiempo profeta sacerdote pastor apóstol predicador pero también en sus 30 primeros años como vivió el padre tuvo que decir de él este es mi hijo amado en el que tengo contentamiento a Elohit así que yo me lo imagino era era alguien que que no no era por por su carácter agresivo por su personalidad absorbente no no era alguien que emitía la luz de Dios que atraía como un imán porque en él estaba el amor de Dios pero al mismo tiempo diligente con dominio de sí mismo con amor con rectitud sin que saliera de su boca palabra vana palabra ocena ese es nuestro capitán que nos ha reclutado y que nos tiene aquí discipulándonos y entrenándonos para que seamos como leones ligeros como gacelas que no estemos en cobardía en doble ánimo que tengamos la calidad del ejército de Dios ese es el ejército que Dios está formando en la tierra con el que yo me identifico es un ejército que está conquistando la puntualidad es un ejército que está conquistando la libertad financiera es un ejército que está conquistando la influencia sobre sus hijos están decididos a educar ellos a su hijo y no que se los eduque el sistema es un ejército que renuncia a la murmuración a la mentira al soborno a todo lo que no sea digno del ser que está aprendiendo a usar las armas a la diestra y a la siniestra y las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas o sea que nuestras armas funcionan aquí y afuera la oración funciona la lengua funciona la profecía funciona el tomar autoridad funciona el perdón funciona la humildad funciona tenemos armas para descubrir impresionantes impresionantes como dijo Jesulín impresionantes en dos palabras ¿cuántos quieren ser ese ejército? diga conmigo cantidad y calidad y para que haya calidad Dios nos tiene que hablar así bien claro ¿a dónde vas tú que quieres servirle a Dios y hacer tantas cosas si no sabes tener ni tu casa en orden ni tu finanza en orden ni hacer la comida a tiempo ni llevar una higiene corporal ¿dónde vas a representar a Dios? si tienes malos modales si pierdes la paciencia en el supermercado en la cola del médico cuando vas al ayuntamiento ¿dónde vas tú? mejor no digas que eres cristiano aguántatela si conduces y haces cualquier cosa con el coche así no vamos a ninguna parte mis hermanos y Dios nos necesita listos para la guerra que nos pueda usar aquí que nos pueda usar en el ayuntamiento en el colegio en la cafetería en cualquier lugar que Dios nos pueda usar den un aplauso al Señor amén ahora dice que se unían a David con un corazón noble versículo 17 quiero que veáis que era era un mover espiritual no era simplemente que por conveniencia se estaban uniendo pero dice en el versículo 17 y salió David al encuentro de algunos que venían verso 16 entonces vinieron algunos de los hijos de Benjamín y Judá a David a la fortaleza y salió David a su encuentro y les habló diciendo si venís a mí en paz para ayudarme mi corazón se unirá con vosotros pero si venís para entregarme a mis enemigos ya que no hay maldad en mis manos que el Dios de nuestros padres lo vea y decida entonces el espíritu vino sobre Amasai jefe de los 30 el cual dijo tú y yo somos oh David y contigo estamos hijo de Isaí paz paz a ti y paz al que te ayuda ciertamente tu Dios te ayuda entonces David los recibió y los hizo capitanes del grupo ahora el versículo 33 de Sabulón había 50 mil que salieron con el ejército que podían ponerse en orden de batalla con toda clase de armas de guerra y que ayudaron a David sin doblez de corazón os dais cuenta ellos era como como que la calidad que había en David lo que Dios había hecho en David y en los valientes que estaban a su alrededor comenzó a atraer a gente del mismo del mismo tipo porque nos reproducimos según nuestro género y atraemos a a a a gente que quizás anhela ser como nosotros que vea algo que dice oye a mí me gustaría tener lo que tiene esa familia a mí me gustaría tener la paz que tiene ese hombre a mí me gustaría tener la prudencia que tiene esa mujer y ven algo que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria y dicen yo quiero eso que no abunda en el mundo pero que está en el ejército de Dios este ejército se comenzó a reproducir según el género de David o sea que venían sin doblez de corazón que el espíritu vino sobre estos sobre Amasía y dijo no no David venimos con nobleza venimos con el mismo sentir estamos aquí para ayudarte tú y yo somos yo estoy en un momento de mi vida hermanos que quiero en la casa del Señor bendito sea Dios todos los que vengan todos los que se acerquen a ver y a oír pero más que nunca estoy convencido en la obra de Dios en los corazones él tiene que convertir a las personas mudar el corazón de piedra y poner un corazón manso el espíritu tiene que hacer algo para que la iglesia no se llene de gente que simpatiza pero que deja en vergüenza al Señor a la primera de cambio o se apartan del Señor a la primera de cambio convertido de los pies a la cabeza de adentro hacia afuera ese mover de Dios es el que está siendo el Señor en toda la tierra él va a reunir al remanente a los escogidos de los cuatro cabos va a decir al norte te da aquí va a decir al sur no lo retenga al este y al oeste al oriente y al occidente entrégalo y Dios va a traer los hijos para formar su ejército que no vengan por interés hay muchas personas que pueden encontrar cuantos que se pueden acercar y decir oh en la iglesia hay buenas muchachas mira que bellas que son y vírgenes oh y yo que ahí puedo encontrar un club de amigos ahí puedo encontrar otros matrimonios con los que simpatizar oh allí tienen escuelita dominical me van a cuidar a los niños que estupendo me encanta la alabanza y hay gente que se puede acercar así incluso a quienes tengan agenda y digan bueno yo también puedo ser pastor yo también puedo ser predicador y hay algunos que no se han realizado por fuera y que quieren venir aquí a escalar por dentro pero que luego solo tienen piel de cordero por dentro siguen siendo lobos los animales que entran al arca Dios les cambia el corazón para que no sean salvajes y la líen dentro del arca si porque dice que Noé fue Noé que metía los animales léalo Dios los traía los animales usted se imagina en plan John Wayne John Wayne a Noé con sus hijos ahí cazando los animales hubiese tardado 100 años en construir el arca y 100 años en cazar a los animales ahí con gallao Noé detrás de la cabrita no Dios Dios los traía a los animales iban entrando de dos en dos al arca ¿quién los metió? los metió Dios porque había llegado el tiempo ¿y saben lo que Dios hizo? les cambió el corazón el león estaba ahí en el arca estaba tranquilito y el oso y la serpiente estaban en el arca un año y pico conviviendo luego salieron y volvieron a ser salvajes pero Dios así igual pasa en la iglesia cuando Dios añade Él cambia el corazón cuando Dios añade Él quita lo salvaje por eso tiene que sacar el bestia que lleva dentro y ser un hombre de Dios Aleluya digan las hermanas Amén Amén no necesitamos machos necesitamos hombres de Dios ¿verdad? pero ustedes me están entendiendo los que el Señor añade se entregan a Él no tienen otro interés todo lo demás es añadidura bendito sea Dios que me cuidan a los niños y me ayudan a educarlos bendito sea Dios por la alabanza hoy más buena mañana más mala bendito sea Dios porque encuentro amigos bendito sea Dios que hay mujeres dentro de la casa con las que me puedo casar todo eso es añadidura pero yo estoy siguiendo a Cristo enamorado de Cristo me he entregado a Cristo sin doblez de corazón no tengo otros intereses sino solamente los del Rey así que se forma un bloque homogéneo miren en el verso 38 todos estos hombres de guerra perdón ¿estáis ahí? hebreos digo hebreos antes primera de crónicas 12-38 estos son lapsus lapsus de predicador todos estos hombres de guerra que podían ponerse en orden de batalla vinieron con corazón perfecto ¿cómo estaba su corazón? perfecto a Hebrón para hacer rey a David sobre todo Israel también todos los demás de Israel eran de un mismo parecer para hacer rey a David ¿ves? y se forma un bloque un bloque homogéneo un bloque compacto he contado como 5 o 6 veces que dice para ayudar a David para ayudar a David ahí estaba no tenían otra aquí estamos para ayudarte no tenía otra aspiración ¿en qué puedo servirle majestad? ¿en qué puedo serle útil Señor? y así nosotros tenemos que ser con nuestro Señor Jesucristo yo me acuerdo cuando Dios me llamó no tenía claro en qué forma le iba a servir pero Dios sí que tenía claro que me había llamado a servirle así que yo le dije a mi Señor Jesús aquí estoy para lo que te pueda servir para ayudarte Señor y yo creo que cada uno de los que estamos aquí cada uno somos útiles y tenemos un llamamiento pero vamos a ir creciendo en ese servicio no tenemos que tener yo sí que si me dicen de tocar la batería ahí yo sí ayudo ahora para limpiar para ir a evangelizar no, no porque yo donde yo siento que Dios me va a usar a mí es tocando la batería hay algo ahí que me rechina a mí a lo mejor tienes el don de batería o de otras cosas ah no a mí yo que me llamen para hacer un programa yo estoy esperando que me llamen que descubran mi talento y nunca te vamos a descubrir porque en el reino se descubren a los siervos sirviendo entonces uno dice aquí estoy para lo que haga falta para ayudar lo mismo para un bordado que para un sucio lo que haga falta y me gozo sirviéndole a mi rey tranquilo que el Señor te va a ir llevando de acuerdo a tu llamamiento y de acuerdo a tu don en donde tú seas más efectivo porque en el ejército de Dios también hay orden y hay estrategia amén la semana que viene seguimos pero hoy vamos a terminar otra vez con Onesíforo un soldado valiente uno que estuvo dispuesto a ir donde Pablo noble leal que no se avergonzó de las cadenas todo un ejemplo hermanos si algunos de esos levantaran la cabeza hoy en día y se dieran una vuelta por las iglesias por las mega iglesias por las micro iglesias por lo que sea y nos vieran a nosotros en nuestra burbuja espiritual en nuestro castillo de marfil en nuestro cristianismo barato se rasgarían las vestiduras y dirían donde está la iglesia donde están los apóstoles verdaderos donde están los cristianos que se dan por completo donde donde igual que era la calidad del ejército al principio tiene que ser la calidad del ejército hoy en día amén cuando quieren ser ese ejército póngase en pie vamos a orar padre te damos gracias padre por tu palabra señor ayúdenos los facilitadores de la alabanza por favor oh padre tú me has hablado señor nosotros no estamos viviendo en esas situaciones extremas por ahora porque un nerón se puede levantar el día menos pensado el día menos pensado se cierne sobre Europa una nube de oscuridad y nos podemos estar acordando de mensajes como este pero tú nos tienes aquí en el entrenamiento en la instrucción en la preparación para que seamos soldados listos para los tiempos más duros y los menos duros la batalla es real hay una batalla por nuestra familia hay una batalla por la fe hay una batalla por la santidad hay una batalla por el ánimo la libramos todos los días a nuestros señores esos valientes o perdóname por expresarme así tú ya nos has hecho tú ya nos has hecho esos valientes porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía sino un espíritu de poder amor y dominio propio somos tu ejército solamente que lo tenemos que descubrir Dios mío que hay algunos aquí que estamos embarazados de las cosas de este mundo enredados en los negocios de la vida diaria y ya no estamos activos pero tú traes esta palabra para que nos desliguemos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve tú nos traes esta palabra para desafiarnos a que se diga en Murcia está el ejército de Dios en España hay ejército de Dios perdona por los escándalos de la iglesia perdona por tantos cristianos que llevan un pececito en el coche y que se conducen como vándalos perdona Señor porque representarte a ti no es cualquier cosa no se estremece Señor cuando dejamos el evangelio en vergüenza cuando llega el día de la batalla y somos pusilánimes cuando llega el día de dar testimonio y callamos cuando llega el día de mostrar la calidad de Cristo y sale nuestra carne te pedimos perdón Señor perdóname perdónanos perdona a los ministros perdónanos si la sal perdiera su sabor de que aprovecha o si la luz se pone debajo de un almud de nada sirve Señor que tu iglesia emerja que tu iglesia se levante preciosa hermosa gloriosa con tu poder con tu valentía muévete Señor yo quiero decir con mis hermanos que estoy dispuesto a llevar mi parte en los padecimientos de Cristo en las penalidades y en la batalla pero fortalécenos Señor en la gracia de Cristo Jesús levanta tus manos a lo alto y cantamos al Señor juntos entrego todo a ti te entrego todo a ti me lavaste de mis pecados la cruz la cruz mi esperanza está contigo entrego todo a ti entrego todo a ti me lavaste de mis pecados la cruz mi esperanza está contigo cuando las palabras no son suficientes y no tengo nada más para darte estaré quieto en tu presencia y conocer que eres Dios ayer y hoy por los siglos Jesucristo siempre es el mismo en la sombra de tu cruz me hará todo lindo ante ti entrego todo a ti entrego todo a ti me lavaste de mis pecados en la cruz mi esperanza está contigo entrego todo a ti entrego todo a ti me lavaste de mis pecados en la cruz mi esperanza mi esperanza está contigo contigo me levantarás en la cruz en la cruz con el león el rey de paz confío en ti nunca me levantarás me levantarás me levantarás mi ser todo es tuyo te entrego te entrego a ti te entrego todo a ti me levantarás me levantarás me levantarás en la cruz mi esperanza mi esperanza mi esperanza mi esperanza está contigo me levantarás me levantarás me levantarás mi esperanza gracias 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 porque nos traes aquí nos entrena nos instruyes y porque tu gracia nos ha permitido llegar hasta esta hora y tu gracia también va a seguir operando para llevarnos a más para vencer nuestros imposibles saltar nuestras murallas tensar el arco de bronce sacar fuerzas de la debilidad hacernos poderosos en la batalla en esta semana comienza una batalla muy especial para predicar el evangelio que es el colaboratón ayúdanos Señor que podamos ser esos valientes de David ese ejército que tu reclutas gracias porque cada vez se está reclutando a más y más personas y gracias porque no queremos Señor vivir de cualquier manera sino a la luz de tu presencia y a la luz de tu palabra perdónanos Señor gracias por tu perdón levanta tus manos al cielo Él te lava de tus pecados Él te limpia te limpia te limpia ya no hay condenación ya no hay culpa ya no hay culpa ya no hay condenación Él ve Él ve el arrepentimiento Él ve el deseo de tu corazón Él te dice vive en mi espíritu vive en mis fuerzas no en tu carne no, no, no vive, vive en la naturaleza que te di en las fuerzas que te doy cada día con mi espíritu vive en mi palabra vive, vive conmigo vive descubre todo lo que eres en mí descubre tu potencial descubre las armas que te he dado usa las armas que te he dado cree que tú eres mi soldado cree que tú eres una mujer reclutada para esta batalla de los tiempos del fin no tengas en poco tu llamamiento no tengas en poco tu propósito sé valiente como león noble como Cristo como Cordero ágil como Gacela no te enredes con nada de esta vida pon los ojos en la meta grande es tu recompensa los padecimientos del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera te aguarda tesoro te aguarda corona te aguarda recompensa Cristo venció vence tú también sé fiel hasta la muerte y el Señor tiene un trono preparado una recompensa a la diesta del Cordero sé valiente sé valiente porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía sino de valentía de poder amor y dominio propio en el nombre de Jesús amén y amén aleluya